Bueno, amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a StarCraft 2 y bienvenidos a esta final de Europa, a esta final de la DreamHack Bueno, vamos a ver, tenemos aquí directamente en la parte superior izquierda al señor Clemente que va perdiendo 2 a 1 y en la parte inferior tenemos a Serral Muy bien, señores, muy bien Bueno, ¿qué deciros? Simplemente nada Hoy tenemos una serie, una partida por delante que seguramente sea muy intensa Ambos jugadores están jugando el dinero, su futuro Voy a quitar esto Y, pues bueno, máximo nivel Máximo nivel en los aledaños de este game Bueno, amigos, espero que el audio esté correcto Me acabo de posicionar mejor el micrófono, ya veremos Y bueno, últimamente tengo problemas con el audio en las grabaciones O sea, lo que sale de la grabación, porque no es lo mismo que yo escucho En fin, no sé, una historia Esto en la informática es un misterio Bueno, para mí Y muy bien, tenemos salidas estándar por parte de ambos jugadores Vamos a ver Serral qué es exactamente lo que planteaba Va 2-1 arriba, os recuerdo que esta serie es el que gane 4 Hoy tenemos una partida más por delante Y durante esta semana estaremos viendo las demás Voy a quitar lo que hay aquí en la parte superior Vale, ahí tenemos el marcador Perfecto Bueno, pues se viene madriguera de cucarachas muy temprano Así que directamente, amigos Serral está ruseando Ruseando cucarachas contra Clem Vamos a ver si... Yo creo que a Serra le da un poco de miedo luchar contra Clem En el mid y en el late game Creo, eh Tengo la sensación Porque bueno, ya sabéis que Clem es el mejor Terran Para jugar contra Zerk El mejor es él Tiene problemas contra Terran y contra Protoss a lo mejor Pero contra Zerk es buenísimo Y señoras y señores Clem ha visto perfectamente la madriguera de cucarachas Y fijaros que la consecuencia Es que ha cancelado la madriguera Serral sabe que el VCE se ha colado Sabe que lo ha visto Y Serral reacciona de una manera interesante Que es nada más y nada menos Que cancelando la madriguera Y jugando una transición a trabajadores Y jugando estándar Tenemos expansión Tenemos el búnker Ya fabricado para Clem Que lo ha visto perfectamente Pero Clem no es tonto Va a hacer el búnker ¿Vale? Pero si simplemente lo tiene que reciclar Si no Si efectivamente no se viene el ataque No pasaría absolutamente nada Bueno, ambos jugadores creciendo en economía Tenemos un ciclón en camino Junto con Marines Y una segunda rack en producción Aquí tenemos los dos Los dos Marines En el búnker Y el Reaper en el minuto 3-20 Se va a dirigir Fijaros que la tercera base de Serral Va bastante tarde en el minuto 3 Es bastante tarde Y ya veremos si esta situación Ese scout que hizo el Terran No ha hecho que toda la vilordera Y toda la idea que tenía Serral en la partida Se haya ido al garete Que es posible que sí Aquí tenemos unos cuantos Zerling Fijaros que estoy moviendo yo la cámara ahora Porque bueno Me apetece señores Me apetece Por aquí se vienen unos cuantos Marines Van a hacer un pequeño push con el ciclón Y fijaros que justamente parece mentira Parece mentira Pero esta es la realidad Señores Se va a llevar un Marine Pero es Osgelion Oh Consigue salvarse Consigue salvarse Y pues bueno Mismo Supli Mismo Sobreros Más o menos Está cazando Zerling Ahora mismo el jugador azul A la caza del Zerling Bueno pues aquí llega directamente el ciclón Tenemos la tercera base De Clem En camino En el minuto casi 5 Así que pues bueno Es totalmente Es un timing totalmente correcto Estándar Y se viene No sé tíos No sé muy bien Que está planeando Serral realmente Tenemos 47% contra 39 La economía del jugador Está siendo bastante positiva Bastante buena Pero mucho cuidadito Porque no nos está enseñando El señor cámara Esta situación Aquí tenemos un poquito de jarras Se está defendiendo con las Queens Bastante bien Serral Tenemos el tier 2 en camino Fijaros Y pues bueno La misión ahora mismo De Clem Es ir denegando un poquito el creep O sea el creep No se puede salir de control Realmente Tiene que intentar Achicarlo lo máximo posible Porque encima de Luchar encima del creep Es un problema Es un problema para el Terran Y para cualquier raza Que no se acerque Claro Bueno Pues eso se viene Controlando el mapa El creep spirit Está yendo directamente Hacia la cuarta base A la zona sur Y se viene un timing push De unos cuantos marines Un ciclón Tenemos 4 hellion Medevac Y un reaper Es un destacamento Bastante importante Mucho cuidado Porque estas rocas Son un problema Realmente Estas rocas Son un problema Realmente para el Zerk Por eso intenta romperlas Realmente este mapa Es muy difícil también Para Zerk Por culpa de esas rocas Destructibles Y vamos a ver Si consigue la defensa No tenemos los ganchos Centrífugo No tiene velocidad Realmente el jugador Zero Ojito que no tiene nada No tiene prácticamente Tropa Serral La verdad Y le está haciendo Un gran ataque A dos bases Tiene la tercera base Clem Pero aún no la tiene Posicionada Y bueno pues vamos a ver A mis click ahí Directamente de Serral Ha curado a la reina Que no era Va directamente hacia atrás Y mucho cuidadito Porque son demasiados marines Se va hacia adelante Hit and run Yigui Bueno 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 señores Hemos tenido Un enfrentamiento Bastante corto Minutos 6 43 de partida Y se ha terminado ya Así que pues sí Bastante cortito Tíos Bueno es que Finalmente Es verdad que tiene La tercera base Clem Pero en un minuto Bastante tarde Y le da tiempo A sacar muchísimo ejército Solamente invirtió En un búnker Que luego recicló Así que recuperó El 75% No perdió demasiado Y bueno quizás Serral sí que perdió Invirtió en sus Madriguera Pocos obreros Etcétera Y bueno Realmente yo creo Que esta partida Serral la ha perdido Porque se ha llevado Por sorpresa Este push Este push Es bastante difícil De parar Justamente en estos momentos Para Serral Porque fijaros Que no tiene Los ganchos centrífugos Que es un poquito La ventaja Que le pueden dar Los banes Y bueno Las queens Sí que tiene queens Pero tampoco tantas Además no hay mucha energía Porque está gastando La energía Precisamente en expander El creep Así que bueno La han pillado un poquito Con el carrito Del helado Y ha muerto Ha muerto Tenemos un 2-2 Ahora mismo En el marcador Esto se pone Súper emocionante Los próximos días Estaremos viendo El resultado De las demás partidas Espero que os haya gustado Este vídeo de hoy Si es así Ya sabéis que Un like Y un comentario Me ayuda mucho Y si encima Compartís el vídeo Ya sería espectacular Fuerza y honor amigos Nos vemos Adiós